¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Esa es la guerra de la venganza! ¡Esa es la guerra de la venganza! ¡Metete también! ¡Ahí está! ¡Ahí lo vamos! ¡Estamos con Egan! ¡El mejor cocinero! ¡El mejor cocinero! ¡El mejor cocinero! ¡El bautismo! ¡El bautismo! ¡El bautismo! ¡El bautismo! ¡Cashul campeón! ¡Vamos a la buena vez! ¡El bautismo! ¡El bautismo! ¡El bautismo! ¡Listo! Si queréis que estáis filmando, si queréis que estáis filmando.